Hola queridos amigos de Latinoamérica, estamos el día de hoy reunidos aquí para hacer una invitación abierta para el domingo 25 de octubre, el próximo domingo, este domingo 25 de octubre, donde les invitamos a una manifestación que está produciendo en los preparativos de Comidecar, para poder reunirnos aquí en manifiesto, les invitamos a toda la comunidad migrada para que nos acompañen en este lugar, el cual vamos a tener, como pueden ver, es una plaza que hemos escogido para realizar ese manifiesto de participación de la comunidad migrada en general, en Plaza Roja, en los barrios, que es el distrito con mayor problemas sociales que hay en Barcelona, y les invitamos este domingo 25 de las 4 de la tarde hasta las 7 de la tarde estaremos aquí, pueden ustedes aportar su manifiesto de cualquier problema social, laboral que tengan, la plataforma de BDCAT les invita a bienvenidos este domingo 25 aquí a las 4 de la tarde en Plaza Roja de Noubarres.